A continuación, tiempos de identidad. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la compañía de adultos responsables. El primer programa no contiene escenas de sexo ni violencia. vino en sus manos y llegamos hasta esta iglesia que tiene a su lado izquierdo el convento franciscano. Gracias por ver el video. Mi nombre es Roberto Betancourt, me dedico a lo que es la escultura en madera con técnicas de la Escuela Equipeña. El proceso para la escultura es seleccionar la madera, en este caso es del cedro, posteriormente hacemos el desbaste. El desbaste es quitar el exceso de la madera para poder formar y dar el volumen del niño o de la escultura que estemos tallando. La escultura la realizamos en madera de cedro. Esta madera la utilizamos porque perdura en el tiempo. Un ejemplo de eso es todos los templos y los conventos que tiene aquí. La talla y la escultura en madera es un proceso que tiene bastante paciencia porque al momento que se equivoca o hacemos mal el labio o la cara, se daña toda la figura. Tenemos que practicar antes muchas veces para poder lograr la perfección. Posteriormente eso, nosotros ya una vez tallada la cara y el cuerpo, sacamos la cara para poder colocar los ojos de vidrio. Y de ahí nosotros comenzamos a vaciar por la parte de acá atrás hasta llegar al ojo. Una vez vaciados los ojos, procedemos a poner el cristal y a fijar con masilla para posteriormente pintar a mano el color de los ojos, ya sea café, celeste, como desea el cliente. Bueno, ahora vamos a proceder con el estucado. Antiguamente preparaban con los cascos, o sea las uñas de la vaca, era el pegamento. Entonces, bueno, ahora ya podemos encontrar así granulado. Como también podemos encontrarlo en barro, esto lo dejamos remojar en agua un día antes. Mezclamos esto con el carbonato. Todo esto lo hacemos a baño María. Mezclamos con esto. Procedemos ya con el estuco preparado a aplicar a la escultura. Ahora, ¿por qué ponemos esto? Porque esto nos va a permitir que cierren los poros que tiene la madera y el resultado final va a ser como que fuera porcelana. Nos va a dejar la superficie bien lisa, ¿no? Esto tiene que cubrirse totalmente, que no se vea la madera. Tiene que quedar completamente tapada la madera. Más o menos aplicamos unas cuatro a cinco manos hasta que se cubra totalmente. Si te tope. No hay caña. No hay caña. No hay caña. No hay caña. Pero ahora ya教émos por estar montado. No hay caña. No hay caña. una vez que ya pusimos el carbonato lo lijamos el resultado es esto que se puede ver como que fuese marfil o sea fuese porcelana entonces procedemos nosotros a pintar solo ocupamos óleo para este tipo de trabajos o sea en escultura en escultura porque ya estas esculturas son piezas finas y no podemos utilizar pintura de agua o pintura laca porque si utilizáramos eso ya sería una artesanía pinturas al óleo quiere decir que también se utiliza el aceite y el aceite nos permite maniobrar a la pintura nos permite extenderla difuminarla y eso es lo bueno porque nos permite dar estas sombras nuestras sombras como ustedes pueden ver la sombra, la luz un poco tiene de problema que se demora en secarse nos demora más o menos tres, cuatro días en el secado para aplicar otra mano de pintura tenemos que seguir aplicarlos para tres días y seguir aplicando hasta que nos quede un resultado que cubra toda la imagen que se note el color como pueden observar tenemos también o realizamos trabajos de miniatura también colocamos lo que son los ojos de vidrio aquí el trabajo es muy paciencioso porque tienen que estar simétricos los ojos como pueden ver o sea son ojos de vidrio que los hemos colocado que los hemos hecho también podemos observar aquí algunas técnicas una de esas técnicas se llama esgrafiado el esgrafiado como pueden ver el oro está en la parte de abajo ponemos una capa de pintura procedemos a raspar y asoma el oro que está en debajo también hacemos el estofado el estofado consiste en cambio en dibujar formas ornamentales pero la diferencia es de que tiene relieve como pueden observar aquí entonces tiene alto relieve bueno aquí en los querubines hemos utilizado la colocación del pan de oro aquí la técnica del pan de oro es bruñido es el oro bruñido o sea que no tiene ni relieve ni tampoco es esgrafiado ustedes pueden ver aquí la calidad todo del oro o sea totalmente la nitidez del oro la lámina de oro que ocupamos para colocarla aquí en el querubín entonces esta lámina es de 24 kilates bueno hoy día aprendemos las técnicas de la escuela quiteña la pintura, la escultura quiero hacer una invitación a todas las personas que les guste este arte yo realizo trabajos personalizados con las técnicas de la escuela quiteña mi número de teléfono es del 099-24-440 mi número convencional es del 022-347-335 también pueden escribirme a mi correo electrónico ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué se celebra el jueves santo y si es día de ayuno y abstinencia? el jueves santo la iglesia recuerda el día en que Cristo sabiendo que sería traicionado esa misma noche reunió a sus apóstoles en el cenáculo para celebrar la última cena durante la cena tomó el papel del sirviente que según la costumbre judía debía lavar los pies a los invitados así les enseñó el valor del servicio luego tomó pan y vino en sus manos y dando gracias los pasó a sus discípulos anunciando que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada en la cruz y en ese momento les anunció que a partir de entonces cada vez que comieran del pan y del vino consagrados estarían recibiendo su cuerpo y su sangre en alimento así instituyó la santa misa también en el cenáculo oró por sus apóstoles y los ordenó como sacerdotes pidiéndoles que celebraran siempre eso en memoria suya y antes de terminar la cena les anunció que sería traicionado por uno de ellos y que Pedro lo negaría tres veces antes de que cantara el gallo después salió con sus discípulos al monte de los olivos y allí hizo oración en el huerto de Getsemaní pidiéndole a Dios que si era posible lo salvara de padecer pero que si era necesario sufrir para salvar a la humanidad que se hiciera su voluntad allí en medio de las sombras llegó el traidor que con un beso lo entregó a sus enemigos aquella noche Jesús fue llevado a la casa de Anás y luego a la del sumo sacerdote Caifás donde fue encarcelado y golpeado por los guardias y juzgado por el Sanedrín su decisión fue entregar a Cristo ante Pilato para que éste lo condenara a muerte eso harían al amanecer del viernes para recordar esto la iglesia celebra por la tarde la misa en la que se recuerda la institución de la Eucaristía en ella el sacerdote lava los pies de doce personas renovando su compromiso de servir a la comunidad después de la comunión se hace una procesión con el Santísimo Sacramento y se deja en el llamado monumento para que los fieles visiten siete iglesias y vener en la Eucaristía recordando el caminar de Cristo desde el Cenáculo hasta el Calvario en las iglesias se suele repartir pan bendito para que quienes por alguna razón no pudieron comulgar recuerden que el Jueves Santo Cristo se quedó para siempre en el pan de la Eucaristía la manzanilla y las hierbas aromáticas se utilizan desde antiguo para eliminar los malos olores y refrescar a los peregrinos en su caminar además son signo de la salvación que nos trajo Cristo en muchos lugares por la mañana el Obispo bendice los santos óleos que se utilizarán en los sacramentos durante todo el año el Jueves Santo es el día del sacerdote y es día de fiesta no hay ayuno ni abstinencia así que puedes felicitar a tu sacerdote Inicio del espacio publicitario Spa La Cascada tu sitio ideal para compartir entre amigos y familia piscina, sauna, turco, hidromasajes, baños de cajón masajes antiestrés y mucho más estamos ubicados en la calle Flores N4147 entre Chile y Espejo contáctanos al 099-567-6668 y conoce de nuestras promociones Spa La Cascada en el corazón del centro histórico de Quito de manos hábiles y de un hilar perfectos llegan desde Manaví los sombreros auténticos de paja toquilla Artesanía Latinoamericana tu sitio ideal para encontrar y llevar diversidad de artesanías de Ecuador sombreros auténticos de paja toquilla algas marinas y paño a precios cómodos al alcance de tu bolsillo Artesanía Latinoamericana Encuentranos en el local 125 Pasillo 3 Planta Baja Centro Comercial Quito Venidos al 099-1332-018 099-1332-018 Artesanía Latinoamericana Publicidad Mundial Experiencia en el mercado gráfico y publicitario Diseño Imprenta Rotulación Gigantografías Productos personalizados Publicidad Mundial Calidad de imagen en tus impresos Tarjetas personales Trípticos Volantes Afiches Banners Revistas Y mucho más Publicidad Mundial Atendemos de lunes a sábado Encuentranos en Santa Prisca Y Pasaje San Luis Teléfonos 2581-415-0992-866-392 Quito, Ecuador Karina Navas Beauty Center Tu salud y belleza en las mejores manos Somos especializados en limpieza facial Sensibilidad Microdermabrasión Deshidratación Deshidratación Antienvejecimiento Acné Despigmentación Oclusión Además, masajes relajantes Reductores Anticelulíticos Reafirmantes Drenaje linfático Cavitación multifuncional Radiofrecuencia Y mucho más Contáctanos al 098-3369-935 098-3369-935 Carina Navas Beauty Center Healthcare ¿Sabes qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Luego, apartándose de ellos, en soledad y angustia Le pidió a Dios que, si no era posible apartar el momento de dolor que se acercaba Que se hiciera su voluntad En memoria del sitio donde Cristo oró para soportar el trago amargo de su pasión y muerte Los cristianos levantaron en el siglo IV Sobre la Roca de la Agonía, un santuario Lamentablemente fue destruido por un incendio en el siglo VII Fue reconstruido en la Edad Media, pero los musulmanes con su invasión lo arrasaron por completo Finalmente, en 1909, los franciscanos encontraron las ruinas de la iglesia medieval Y entre 1922 y 1924, construyeron la actual La techumbre está formada por varias cúpulas cubiertas con metal Así se pueden ver desde la parte lateral Y así, desde la parte posterior El pórtico del frente está rematado por una cruz flanqueada de dos ciervos Tiene un pórtico con tres arcos, sostenidos por pilastras flanqueadas por columnas El mosaico del timpano es obra de Giulio Bargalini Y en él se ve a un ángel recibiendo el corazón que Cristo, como mediador, ofrece a Dios Padre por toda la humanidad A la izquierda están los sabios y poderosos cuyo conocimiento y poder son insuficientes para alcanzar la salvación A la derecha, los débiles y pobres que esperan todo del Salvador Una reja y una escalinata le preceden Y las columnas tienen capiteles de tipo corintio Nuestras enfermedades y carbón Las ventanas tienen vidrios de color azul y morado que apenas permiten el paso de la luz Para recrear en el interior el ambiente nocturno en el que Cristo tuvo su oración La puerta tiene un cancel en forma de árbol de olivo Y en la parte superior una frase en latín que se traduce Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo Ya en el interior la penumbra hace sentir que es de noche Seis columnas monolíticas separan la nave central de las laterales Se le conoce como iglesia de las naciones porque en sus bóvedas Están los escudos de los países que colaboraron en su construcción A la derecha, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Bélgica En el centro, Inglaterra, España, Francia e Italia Y en la izquierda, México, Chile, Brasil y Argentina En el mosaico del fondo del lado izquierdo, el beso de Judas A la derecha, el momento en que Pedro por defender a Cristo Corta la oreja a Malco Y en el mosaico del centro, la oración de Cristo sobre la roca Y sobre la roca de la agonía, esta cúpula dorada La roca de la agonía está frente al altar Rodeada por una especie de corona de espinas El sagrario imita las vetas del árbol de olivo El altar tiene forma de cáliz Recordando las palabras de Jesús Padre, si es posible líbrame de este trago amargo Pero si no, que sea tu voluntad Y al mismo tiempo, recuerda el cáliz de la última cena Es costumbre de los peregrinos Recordar la agonía de Cristo venerando la roca Al salir del santuario, los fieles nos sentimos agradecidos Y concluimos la visita a Getsemaní Observando los árboles de olivo que cuidan Con tanto esmero, los franciscanos Pero aquí es el Señor Levantarme Inicio del espacio publicitario Spa La Cascada Tu sitio ideal para compartir entre amigos y familia Piscina, sauna, turco, hidromasajes, baños de cajón Masajes antiestrés y mucho más Estamos ubicados en la calle Flores N4147 Entre Chile y Espejo Contáctanos al 099-567-6668 Y conoce de nuestras promociones Spa La Cascada En el corazón del Centro Histórico de Quito De manos hábiles y de un hilar perfectos Llegan desde Manaví los sombreros auténticos de paja toquilla Artesanía Latinoamericana Tu sitio ideal para encontrar y llevar diversidad de artesanías de Ecuador Sombreros auténticos de paja toquilla Algas marinas y paño A precios cómodos al alcance de tu bolsillo Artesanía Latinoamericana Encuentranos en el local 125 pasillo 3 Planta Baja Centro Comercial Quito Pedidos al 099-1332-018 099-1332-018 Artesanía Latinoamericana Publicidad Mundial Experiencia en el mercado gráfico y publicitario Diseño, imprenta, rotulación, gigantografía Productos personalizados Publicidad Mundial Calidad de imagen en tus impresos Tarjetas personales Trípticos Volantes Afiches Banners Revistas Y mucho más Publicidad Mundial Atendemos de lunes a sábado Encuentranos en Santa Prisca y Pasaje San Luis Teléfonos 2581-415-0992-866-392 Quito, Ecuador Karina Navas Beauty Center Tu salud y belleza en las mejores manos Somos especializados en limpieza facial Sensibilidad Microdermabrasión Deshidratación Antienvejecimiento Acné Despigmentación Oclusión Además Masajes relajantes Reductores Anticelulíticos Reafirmantes Drenaje linfático Cavitación multifuncional Radiofrecuencia Y mucho más Contáctanos al 098-3369-935 098-3369-935 Cadena Navas Beauty Center ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Para todo compromiso especial Encuéntranos en La Juan Murillo Entre Bolivia y San Gregorio Altos del Centro Comercial Artesanal QITUS O en nuestras redes sociales Informes y reservaciones A los teléfonos 099-236-5555 099-4888-750 Con Cuba Eventos Fin del espacio publicitario ¡Oh, niñitos! ¿Están listos Para escuchar Una nueva leyenda Terrífica? Hoy hablaremos De una mujer Que vive dentro De un árbol de tamarindo ¿Y de quién se trata, abuelito? ¿Quién va a ser Si no La viuda del tamarindo? ¡Marilas! Aaaaaaaaaaaaaaa ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¿Lo que me pusiste aquí me fue esto? Sí, mira, revisa ahí Mira, mi amor, ¿eh? Por aquí llegaremos más rápido Y además tenemos tiempo De darnos besos Y caricias locas No, no, Juan, tú estás loco, ese camino está oscurísimo Yo por ahí no voy a ir Pero mi amor, mi amor, no me digas que no Eso es lo que creemos, un lugar oscuro, íntimo para los dos solitos, mi vida Dime que sí, ven No, Juan, yo no voy por ese camino, está muy oscuro, me tenebroso, me da mucho miedo No tengas miedo, yo soy Juan, tu macho Yo te defiendo hasta el mismísimo demonio de mi vida Ven, acompáñame, no seas maldita No, 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 Juan, no voy a ir, no, no y no No me digas que no, tengo algo para ti, ven Tengo un regalito aquí en el bolsillo ¿Lo quieres? Ven, ven ¿Qué? ¿El anillo? Sí, 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 ven, no tengas miedo, nada no va a pasar ¿El anillo te vas a casar conmigo? Por supuesto, pero nada te va a pasar, mi vida, ven ¿De verdad no me estás confundiendo? No, 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 no ¡No, Juan! ¡No entren! ¡Ese lugar está maldito! A esta hora buscan los borrachos, los locos, no le hagas caso a ese viejo No se dejen engañar por la apariencia ¡No vayan! ¡La viuda! ¡La viuda! No, Juan, no, no, vámonos, vámonos, yo no voy ¡Aparo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y que ella pena por aquí Vaga Y niños, ancianos Y personas han desaparecido Y ahora también, mi hermano Lo que sí Tiempo después aparece algo de ellos ¿Qué cosa? ¿Qué cosa aparece? Su dedo me Pero Yo lo que no entiendo es cómo la mata Si es un espíritu Los espíritus lo matan Ella los mueva, los hipnotiza Los hechiza Y luego los atrae como una araña Y los mata Y luego los huracín Y aquí la mata Si se deten los que se descare como una guerra Y luego los huracín 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Paro! 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 ¡No! 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 Había una vez mis abuelos con mis padres me decían que por aquí en este sector salía la viuda del tamarindo y tenía siempre, ella tenía cinco hijos y de los cinco hijos uno se le murió entonces vino ella, decidió cortarse un dedo, el dedo pequeño que ese era el último, el menor que ella tenía y como se le había muerto decidió esa locura la viuda del tamarindo y entonces ya después ella decidió ir a buscar al marido, no lo encontró y desde la desesperación cogió y se ahorcó debajo del tamarindo y entonces ya ella de ahí quedó como un fantasma que ella cogía de que todo el que pasaba debajo del tamarindo ella lo mataba y fue así como terminó la leyenda de la viuda del tamarindo y recuerden que en cada árbol del tamarindo existe una viuda entonces abuelito quiere decir que existen miles de viudas claro, como miles de árboles del tamarindo que están ahí esperando el momento propicio para llevarse a todas esas niñas que se les pasan solo jugando y que llegan tarde a la escuela y que no respetan a nadie y que están haciendo lo que les da la gana y se olvidan el tamarindo es el símbolo de la provincia de Manaví la provincia de las mujeres más hermosas del país y de hombres patriotas, de grandes luchadores, de grandes guerrilleros de la época del general Alfano y del tamarindo que ya es hora de irse a dormir porque hay que madrugar para ir a la escuela así que a dormir niña ¡Gracias! ¡Gracias!